Creo que sí, uno siente las vibras de las personas y coincido, forma parte de la personalidad y de la crianza, de los valores que nos inculcan en casa, de lo que vamos emanando por la vida, si vamos actuando de mala fe o al contrario, siendo puentes de bendición y la bendición regresa a nosotros. Es un privilegio caer bien, no todos tenemos ese privilegio, algunos como yo caemos mal de entrada. Tú me ves a mí y tú ves la madre de la soberbia. Claro. Pero comienza a tratarme un par de minutos, tómate un café conmigo y dices, ese tipo es bueno, no es tan soberbio como aparenta. Es que también yo creo que hay personas que no están acostumbradas a lidiar con personas directas. Entonces puede que se confunda la soberbia con el hecho de ser directo, de tener un tono de voz fuerte, pero a medida, cuando vamos hablando con una persona, podemos cambiar de opinión y de decir, bueno, tal vez no es tan malo como he pensado o tan diferente como mi imagen. ¿Cuál fue tu percepción al verme e ingresar por esa puerta? Bueno, estaba en otra entrevista, siento que era una persona que hablaba sin pelos en la lengua, así lo percibo, como alguien que dice la cosa. Claro, directo. Claro, sí. Pero tú entras y tú dices, ese tipo se ve duro, o sea, se ve como... No lo siento duro, solamente como tal vez una persona franca. Franca. Que va para adelante. Sí, que no me gustan las orillas. Ajá. Y estos podcast... Bueno, no sé si me equivoco. Está bien, le atinaste. Y estos podcast me encantan porque son míos y hago aquí lo que se me dé la gana, gracias a Dios. No está un director diciéndome, oye, no hagas eso, no preguntes eso, hago aquí lo que se me dé la gana. Y una de las cosas que a mí me dan la gana es que el entrevistado no me comience a redundar, ¿me entiendes? Y tú trabajas en esto, estoy seguro que te ha tocado llevar entrevistados a tu programa, que comienza por la tangente y van por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para decirte sí o no. Bueno, yo creo que uno de los factores que a veces tiende a impedir una comunicación fluida es el tiempo. En televisión el tiempo es un poco más limitado, a diferencia de acá que podemos exagerarnos un poco más, de acuerdo a su criterio, pero yo creo que uno sabe cuando la otra persona no te quiere dar una respuesta. Entonces, ahí depende mucho del criterio como periodistas de si queremos seguir orillando a esa persona, si nos ha dado el permiso de hacerlo, o si por ética y respeto entendemos que no quiere hablar más. Porque hay muchas personas que por eso no dan una respuesta directa, porque sencillamente no quieren darla.